La presidenta municipal de Tecama, Mariela Gutiérrez Escalante, dio inicio en la mejora y ampliación de la estructura sanitaria e hidráulica en la localidad de Ojo de Agua. Los trabajos que estamos haciendo es desasolvando y limpiando todos los colectores. Los colectores, los drenes, los canales estaban asolvados, o sea, llenos de hierba, de basura, de todo lo que se lleva en el agua. La alcaldesa de Tecama afirmó que junto con Odapas ya recuperaron 11 pozos de los 49 que tiene el municipio. Es mi compromiso que los 49 pozos se modernicen. De verdad, hay grandes cosas que se hacen, pero no se ven. Ante la próxima temporada de lluvias, el gobierno de Mariela Gutiérrez destinó 33.5 millones de pesos en la inversión en drenajes de las cinco comunidades más afectadas por las inundaciones. No voy a descansar hasta lograr cumplirles con eso que ustedes desean, que Tecama recuperemos la paz. Que Tecama sea una ciudad segura y próspera, pero próspera para todos. De igual forma garantizó que trabajen la educación, seguridad y apoyo a los adultos mayores en conjunto con el gobierno del Estado de México, por lo cual pidió a las tecamaquenses sumarse con confianza al proyecto. Con información de Daniela Gómez para Reporte Noticias.